¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, hold on a second! ¡No, hold on a second! ¡You! ¡What is your problem?! ¡You're just a silly closing thing! ¡That all it does is scare people out of you! ¡No, go and get... ¡Shut up! ¡You are a fucking faker! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!